Ya lo dice el nombre, Villaviciosa es Villa Fértil. Y estamos en la finca El Albor de Oles con Álvaro Egocheaga, que después de la jubilación su mayor disfrute es esta huerta que tiene aquí, donde cosecha numerosos productos como nos va a ir enseñando. Buenos días, Álvaro. Buenos días. ¿Qué tiene esta tierra mareñana de Oles que produce tantas cosas? Bueno, esta es una tierra muy fértil, muy buena, no todas las fincas, pero por ejemplo aquí donde nos encontramos ahora mismo estamos en una finca de las mejores, una de las más mejores del pueblo para cultivar todo esto. ¿Por la situación, por el sol? Por la situación, la nacida del sol, que enfoca la finca ya, nada más nace el sol ya está aquí y hasta el aterdecer. Y entonces los productos siempre son más sabrosos, más lucidos. Sí, doy prueba que llevo cenando unos días ensalada de tomate, que ya no me acuerdo cuando había probado unos tomates que supieran tan ricos. Aquí tenemos algunos. ¿Qué es lo que plantas? Bueno, pues aquí se planta tomate, patatas, cebolla, cebolleta, se planta pimientos, calabacín, calabazas, la fava del carvallo, la fava común, antigua, con verdura especial, verdura, ajos puerros, qué sé yo, muchas cosas. O sea que esto... Repollo, lombarda... Aquí te pasas el día que no te alcanza el tiempo, supongo. Aquí te paso las horas yo de recreo. Veo que están las plantas... Me comentabas antes que las tiró el temporal, ¿no? Sí, 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 vino este día un ciclón aquí, una hortensia que lo arrasó todo. Me rompió el sauce allí, me tiró todo el tomate, bandoleó todas las babas y, bueno, hay que estar siempre a la espera de algo de esto, siempre. Tienes ahí unas calabazas de más de 30 kilos, ¿no? Sí, esas pesan algo más de 30 kilos. Hay dos mayores, hay otras más pequeñas. ¿Son comestibles, Álvaro? Sí, sí, estos son muy riques, hacen unos fritos las mujeres preciosas de ellas. Y una crema... Sabes hasta alguna receta, ¿no? Sí, sí, hay una receta de cocinar con unos langostinos y luego se mete la turbi y hace una crema ahí como si estuvieras comiendo crema en Écora. Muy fina. Y muy sana, supongo. Muy sana, eso dicen. Veo que tienes de dos clases. Se suelen usar también para hacerles morcilles, morcilles caseres. También se suelen hacer. O sea que a los amigos a los que les llevas luego... Los amigos están encantados conmigo. Alguna vez te tenemos que invitar a alguna cosa. Están encantados conmigo porque dicen que es un producto tan rico, tan rico... Sí, ya se nota lo natural que sabe. Ahí también tengo berenjenas que puse este año para hacerle a prueba. Y el año que viene, si Dios quiere, voy a poner 200 plantas o más. De berenjenas. De berenjenas. Porque resulta ser que saben muy ricas a la plancha, rellenas. Y ahora, claro, ahora ya los grandes ya se quitaron. Pero, pero ya te digo, el año que viene quiero hacer plantación para regalar por ahí a los amigos. Que, por cierto, tengo muchos amigos y amigas que les gusta mucho. Sí, sí, no me extraña. El calabacín también se come, ¿no? Sí, sí, calabacín mucho. Está muy rico la plancha, crema. Estos calabacinos me mandaron la semilla de Rumanía. Aquí, ¿aquí qué tenías plantado? Porque ahora ya estás al final de temporada. Aquí tenía frejol amarillo. Estaba todo de frejol amarillo. Y luego allí arriba tenía unas favas enanas. Tal vez hicieron ahí una fava enana por la consejería o por ahí. Y me regaló un amigo, un Spokes, y le estuve ahí. Y, por cierto, sí, dieron muchos. Y aquí veo lo último que te queda. Luego aquí queda un cuadro de favas del carvallo, que fueron sembrados en el mes de julio, y todavía no están recolectados. No tienen muchos, pero muy buenos les tienen. Muy gordes, muy... Estos, ahora, para noviembre, así, ya se ponen para quitar. ¿No ves que ya están madurando? Sí, falta... Ya tienen la hoja amarilla, poniéndose amarillas. Bueno, pues pasaremos la próxima primavera. Sí, esto es lo guapo, en vez de julio, cuando está todo en su apogeo. Sí. Bueno, pues nada, gracias, Álvaro, por enseñarnos todo esto que Oles y Villaviriciosa produce. La que ustedes se merecen. La sequía afectó mucho todo esto. Si no, aquí había el doble de favas. Pero bueno, para comer y hacer alguna fabada con algún amigo... ¡Ay! Bien, gracias.